Amala por lo que es, por ser la mujer que representa el modelo único en tu vida, por la entereza de sus pensamientos, por la consistencia en su personalidad, porque podremos decir pudo ser mejor, pero es ella, su esencia, su interior, su fortaleza, sus pensamientos, su corazón, su vida, sus espacios, su pasado, su presente, su tiempo, lo que se apoderó de mí.